Condor Amigo de mi corazón Imainaya y Cajanqui Condor Vuela Cajanqui Cajanqui El condor de los Andes va pasando Va volando por los cielos de mi pueblo El condor en su vuelo El me vio y me dio la esperanza de un nuevo mañana Tú que vuelas sobre los ojos Ven llévame Ven llévame Tú que hablas con el viento Cuéntame Ay cuéntame ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El condor de los Andes va pasando Va volando Va volando Cuéntame Cuéntame Ay cuéntame ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ven ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video.